¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te llevaste la sorpresa Te pedí que si mañana el sol no salía Descansarás más de la cuenta Te advertí que era solo un sueño este tiempo pasado Que tarde o temprano me iría de tu lado Y que a ti te tocaba vivir Ya...